... ... ... ... ... Gracias. 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 Me faltó un poco porque me haces cara de bravo. Oye, Kibby, ¿cómo te va? Oye, Ricardo, ¿cuál es el dogma? Dijo, sí, normalmente. O bueno, no es el dogma. Y usted fue colombiano. Claro que ayer estaba en el 40 y ahora. Y yo dije, sí, sí, no, 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 no. Saludos de nuevo. ¿Dónde quedan? En México. Yo soy chiquito, soy colombiana, pero vivo en Argentina. Como todos están preguntando, soy colombiana, pero vivo en Argentina. Soy colombiana, pero vivo en Argentina. Soy colombiana. �치 chiquito, soy colombiana. Soy colombiana. Soy colombiana. CuatroON nacho, por ahí entrego. CuatroON nacho. ¿Por qué? Sego cero. Cincoacipo. Yo soy colombiana. Ya soy yo. Sego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.